Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni al cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti me vane Con una traición igual Para cuando te emborrachas Tú sepas por quién llorar Y si tomo es para olvidarte Chiquitita Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti me va a querer Quiera Dios que a ti me va a querer Con una traición igual Para cuando te emborrachas Tú sepas por quién llorar Con una traición igual Y así me mata Muchas gracias Muchas gracias Para cuando te emborrachas Ciencias Gracias Lo que te enborrachas De estas Teo Teo Gracias por ver el video